en la tarde del 31 de agosto del 2011 salimos de paseo aprovechando que hacía una buena tarde y salimos sin un rumbo fijo con la idea de grabar un vídeo para todas esas personas que siendo de arenas hace mucho que no ven su pueblo sea por la razón que sea entonces desde aquí les queremos dedicar este recorrido por distintos barrios de del pueblo lo que estáis viendo está grabado desde la recta de valde la barca en la zona que le llaman las cerezales seguimos por la recta y entramos en el barrio de la pasarina tomamos por la derecha subimos por la propia pasarina y en cuanto lleguemos arriba vamos a girar a la derecha otra vez para para atravesar la plaza de san juan aquí estamos llegando arriba esta es la plaza de san juan y seguimos subiendo dirección a vegallano y desde vegallano ya vemos el molacín parte de sobaco al fondo vemos el cuera las viñas la goriza ahora ya no se ve si giramos a la derecha empezaríamos lo que se llama el camino de la haría nosotros decidimos meternos por estas calles que seguro que muchos de vosotros reconocéis y nos dirigimos hasta hacia jaces el jaces se echa en falta ya me acuerdo de crío había una gran higuera ahí en medio como veis ya no está aquí nos va a saludar pepe y me detuvo un momento para grabar los estas imágenes y ya me centré en la en estas casas una cosa que me gustó es que cada vez hay más casas arregladas y todas conservan su estructura original seguimos paseando seguimos un rato hablando con un vecino seguidor de escabrales lo que pasa que no me acordé de preguntarle su nombre tuvimos un rato de charla muy muy agradable seguro que muchos de vosotros reconocéis todos estos rincones lo que comentábamos en las fotos de los cables es lo que quería deciros continuamos nuestro paseo y llevamos otra vez dirección hacia abajo y enseñaros en el actual estado de esta zona del pueblo la callejas y con esta zona del pueblo la callejas y con esta zona del pueblo la callejas y con esta zona del fuente del molacín ya no está hace tiempo que no está y aquí os enseño por donde acabamos de bajar aquí si giramos hacia la izquierda bajaríamos hacia el palacio y otra vez hacia la plaza de entre san juan pero en este caso nosotros vamos hacia la derecha pasamos por sobaco y nos dirigimos a al barrio de mestras el barrio de mestras lo que comentábamos en las fotos no sé si será el único yo me recuerdo ahora mismo creo que es el único empedrado que queda en arenas y como veis es un rincón muy guapo bueno continuamos miramos hacia el recuesto y a la izquierda tendremos tenemos la rectoral ya llegamos a lo que es la carrada la carrada si giramos hacia la izquierda bajaríamos hacia cuatro caminos y si giramos hacia la derecha ya nos dirigiremos hacia las portinas la iglesia y nosotros preferimos bajar hacia cuatro caminos cuando veis el ateneo pero tuvimos un momento en la plaza al castañeo para que veáis más o menos cómo está y os grabamos estas imágenes de un rincón muy guapo del pueblo también aquí ya decidimos que iríamos hacia lo que es la carretera general y tomaríamos por el cruce de poncebos para dirigirnos al barrio de moradilla y pasamos por el parque y entramos en lo que es el barrio de moradilla unas bonitas casas de piedra demuestra que en arena siempre hubo buenos canteros y llegamos a lo que se puede denominar el centro de moradilla y quisimos tomarnos nuestro tiempo para para intentar mostraros todos los rincones en este barrio es una zona muy guapa de la景ia y continuamos paseando por moradilla y os para mostraros todos los rincones y las vistas que hay desde el barrio y comenzamos a salir del propio Mora de Ellos aquí os enseñamos la cabeza de Juan Robret al cual se ve desde allí y este paisaje que muchas veces los que estamos aquí no valoramos porque le vemos todos los días pero como alguien dijo los que estáis fuera pues seguro que os gusta y ya estamos saliendo de moradillos dirección a hacia la carretera general otra vez hacia Vega más o menos y os ofrecemos estas panorámicas de toda la zona por la que no habíamos entrado antes como veis el tiempo nos ha acompañado toda la tarde está una tarde para esto para pasear sin prisa por el pueblo y ya cruzamos la carretera general y nos metemos hacia el Coterín por la parte de atrás aquí a la izquierda subiríamos hacia la ribera y nosotros seguimos de frente en esta zona recientemente rehabilitada y ya continuar si continuamos bajaríamos otra vez hacia la Plaza del Castañeo espero que os haya gustado el paseo ¡Gracias! ¡Gracias!